Hola amigos de Latitud 420, les habla el Dr. Andrés Daniel Archer, Dr. Terpeno. Esta noche vengo a hablarles acerca de cannabis e insomnio. Durante la noche, en el sueño, se dan unos procesos de recuperación y de reparación que son fundamentales para nuestra vida, para poder continuar al otro día, durante todo el día, nuestra rutina con máxima energía. El insomnio es una incapacidad para poder dormir. Cuando esa incapacidad es para empezar a quedarse dormido, se llama un insomnio de inicio. Cuando esa incapacidad es para mantener el sueño durante toda la noche, se llama insomnio de mantenimiento. También existe otra definición del insomnio, insomnio primario y secundario. Generalmente, el insomnio primario es un insomnio pasajero que puede presentarse por diferentes circunstancias. No hay una causa clara que lo produzca, pero puede estar asociado a un estrés pasajero. Este insomnio normalmente mejora espontáneamente, rápidamente. Estos insomnios secundarios generalmente son debidos a medicamentos, alergias, a dolores o a enfermedades como tal. Estos son los insomnios de más difícil tratamiento y los que generalmente requieren medicamentos para ayudarlos a mejorar. Desde el punto de vista médico, los trastornos del sueño se manejan con medicamentos hipnóticos que a la larga traen más problemas. Pueden producir adicción, pueden producir efectos adversos y al final no mejorar la calidad del sueño. Vamos a ver cómo el cannabis puede ayudar a mejorar la calidad y la duración del sueño. Dentro del cannabis, hemos hablado siempre de dos moléculas muy conocidas. Primero que todo, vamos a hablar acerca del THC, tetrahidrocannabinol, componente psicoactivo del cannabis. Es muy útil para rápidamente inducir el sueño y que la persona duerma. Recordemos que el cannabis tiene un efecto dual o bipolar. Esto quiere decir que una dosis baja puede generar un efecto, pero una dosis más alta puede generar el efecto contrario. Con el THC y el sueño, esto es muy cierto. A dosis bajas, el THC puede inducir el sueño rápidamente y favorecer el que la persona duerma. Pero una dosis más alta del THC puede generar psicoactividad, puede generar ansiedad. Y ya con estos dos componentes, la psicoactividad y la ansiedad, el sueño no va a ser tan fácil de conciliar. Por el otro lado, la otra cara de la moneda, tenemos el CBD o cannabidiol, componente no psicoactivo del cannabis. También es muy útil para ayudarnos en los trastornos del sueño. El CBD no tiene ningún efecto psicoactivo. Es relajante, ayuda a disminuir esa ansiedad y esa psicoactividad que puede generar el THC. En la medida en que usamos en conjunto el CBD y el THC, ellos dos van en conjunto modulando sus efectos, logrando conciliar el sueño. No solamente en su inicio, sino que el sueño sea duradero durante toda la noche y haya una reparación y recuperación al día siguiente. También los expertos nos hablan de la profilaxis del sueño. ¿Pero qué es esto de la profilaxis del sueño? No es nada más ni nada menos que cosas que podemos hacer para favorecer la llegada del sueño durante la noche. Mejorar la calidad de nuestra alimentación, consumir fibra, sacar el televisor del cuarto, no tener el celular en la mesa de noche y estarlo mirando permanentemente durante la noche. Aparte de eso, tratar de tener en la habitación un ambiente propicio para dormir. Que la habitación esté lo suficientemente ventilada, que no vaya a ser ni muy caliente ni muy fría, para que estemos en una atmósfera confortable y que esto nos ayude a dormir. Aparte de eso, como les decía, la luz, la exigencia de luz, para que esto no estimule el cerebro y le haga pensar que está de día. Y tratar de que no haya ruido ni distracciones para que el sueño sea reparador. Todas estas recomendaciones son básicas y se pueden empezar a hacer. Si ya vemos que haciendo todas estas recomendaciones persisten los problemas del sueño, sería entonces allí el momento de empezar a pensar en un suplemento con cannabis para ayudar a mejorar el sueño. Si les genera alguna duda o alguna pregunta este video, también les invito a que nos hagan esas preguntas. Durante todo el mes estaremos contestando sus dudas y sus preguntas. Si quieres también una asesoría médica personalizada, también los invito a que pidan sus citas con el doctor Terpeno. En nuestras redes sociales están los números disponibles para que los podamos atender y les podamos brindar una buena asesoría. Si te gustó este video, dale me gusta y síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal. Latitud 420, doctor Terpeno.